Y en este momento en la morgue de Zona Norte se están haciendo las autopsias de las dos personas que encontraron aquí dentro de esta verdulería en Gualeguay y la calle Necochea. En la zona de Pilar te diría que es un lugar, vos lo vas a ver, perfectamente custodiado y rodeado por los countries más importantes de Zona Norte. Aquí encontraron a Marcela Hilarión, de 39 años, y a un empleado de la verdulería, Rogerio Quispe, dentro de este local comercial, ayer cerca de las 3 y media de la tarde. Su marido llegó, había salido a hacer un reparto y a trasladar también a su hija a Capital Federal, David Ampasa, de 39 años, y se encontró al llegar con una habitación que está en la parte posterior del comercio, que estaba cerrada con candado y también con cadenas. Dentro de la habitación escuchó un silbido, era el silbido de una garrafa que todavía está en el patio. Se estaba prendiendo fuego a un lugar y adentro estaba su mujer, que había sido asesinada, y también su empleado. Los dos cuerpos estaban parcialmente quemados. El hombre pudo ser trasladado al hospital de Pilar. La mujer murió aquí en el lugar. En el primer momento se pensó en una situación de infidelidad y de un marido que llegaba y encontraba a su mujer con otro hombre. Pero ahora la historia ha cambiado totalmente. Estamos frente a una hipótesis de femicidio, a un ataque sexual que no se pudo concretar con violación, y que a partir de ahí el criminal empezó toda una mecánica que la hizo justamente en esta habitación y a puertas cerradas. Es muy impresionante el relato que haces. Ignacio, te voy a pedir que me vuelvas a poner en contexto de exactamente dónde estás, vos decías, está rodeado de barrios privados. Digo, porque a la hora también de trazar a través de cámaras de seguridad el movimiento de este asesino, podría hacerse, ¿no?, tratándose de la zona que describís. Mirá, acá estamos en la zona de Aires del Pilar, que es el country más importante que hay aquí. Después hay muchísimos countries más. Yo sinceramente no conocía la zona. Hoy estuvimos caminando por aquí y andando por la zona. Es una zona de muy alto poder adquisitivo. Se nota claramente por los countries, por las casas, por los automóviles, por todo el desarrollo económico que hay en este lugar. Y además, bueno, porque es una zona custodiada por la policía, también por agencias de seguridad privada y hasta por la policía municipal. Con lo cual, durante la tarde nos hemos encontrado aquí con mucha gente que ni sabían lo que había ocurrido aquí, porque a Laura, la verdulera, la conocía todo el mundo. Hacía por lo menos cinco años que trabajaban aquí. Y ahora te cuento la mecánica del crimen, que es lo que se está viendo en la mesa de autopsia en este momento. La mujer fue totalmente desnudada, fue golpeada. Utilizaron un cuchillo tipo tramontina, que es el que usaban habitualmente para pelar la fruta y la verdura. La debollaron. Tiene un corte muy profundo en el abdomen. También cortaron su vagina. Le rompieron el teléfono celular. Depositaron el cuerpo arriba del teléfono. Dejaron la llave de la habitación y también la llave del candado. Había una garrafa. La garrafa se desprendió la manguera. Se intentó iniciar un fuego en un primer momento con un encendedor. Luego la garrafa, lógicamente, explotó por el gas expandido en el lugar. Y la duda ahora es, ¿este empleado quiso hacer esto para suicidarse después de no haber podido concretar la violación? O en realidad quiso hacer explotar el lugar, generar un incendio para simular el crimen que había desarrollado minutos antes. Lo que contaron los familiares hoy es que este empleado tenía un retraso madurativo, consumía drogas, había cambiado mucho sus conductas, estaba obsesionado, estaba acosando a Laura y también a su armada Claudia que declaró esta tarde frente a la fiscal de género de aquí de Pilar, la doctora Carolina Carvajú. Por eso se cree que de una obsesión pasó al ataque, del ataque quiso violar, no pudo, la terminó asesinando y luego quiso generar un incendio para hacer volar, literalmente, este comercio que está en el medio de los countries más importantes de la zona norte. Gracias por ver el video.